bueno muy buenas tardes muy buenos días queridos compañeros compañeras amigas amigos del perú espero que estén muy bien desde acá de este lado del atlántico bueno pues recibimos noticias de cómo están ustedes de cómo está américa del sur en general y bueno pues todos nuestros pueblos de allá por los hermanos lo dicho espero que se encuentren muy bien y espero que pronto podamos pasar esta pandemia donde bueno yo creo que que de lo poco bueno que ha traído es que ha demostrado que el manejo de datos la alfabetización de datos la culturización de datos es más necesaria que nunca hemos vivido con datos muy confusos muy mal explicados muy mal expresados tanto allá en américa como acá en europa por lo tanto bueno yo creo que esto es una pandemia mundial también y como tal por eso me grababa este vídeo pues para invitarles a los próximos dos workshops internacionales que estaré dictando donde estaremos hablando del apasionante mundo de la inteligencia artificial es decir de esta capacidad que tienen las máquinas de aprender de los datos de aprender de sus patrones y en definitiva de poder construir esas relaciones y poder tomar decisiones en el conjunto de nuestras compañías fundamentadas en datos un workshop donde hablaremos de la del campo del machine learning como una de las subdisciplinas dentro de la inteligencia artificial hablaremos del deep learning como esa evolución hacia el aprendizaje profundo por capas especialmente adecuado para tipos de datos de vídeo y de texto estaremos hablando del aprendizaje por refuerzo es decir de esa capacidad que tienen los sistemas autónomos de poder aprender de su contexto de su entorno y con ello poder bueno pues empezar a aportar una capa decisional más avanzada y cerraremos hablando de los modelos de optimización modelos donde el objetivo no es tanto predecir o describir sino maximizar o minimizar una determinada variable optimizando el valor de otras por ello les esperamos estaré encantado de poder compartir compartir con todos ustedes estos dos workshops que como siempre he preparado pues con todo con todo cariño espero que estén muy bien y nos vemos enseguida un abrazo desde bilbao un abrazo desde bilbao